Bueno, ¿qué le parece si vamos ahora con nuestro compañero Ramiro para que nos dé el estado del tiempo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, gradualmente se van recuperando las temperaturas a lo largo del estado de Veracruz. Ya no tendremos las temperaturas que tuvimos la semana pasada, este fin de semana, pero bueno, la temperatura se recupera. 24 grados, el cielo está mayormente nublado en el sur del estado de Veracruz. Estamos aquí en la costa central, una tarde agradable, 26 grados Celsius, el cielo está parcialmente nublado, despejado. Así se ha mantenido, amaneció un poquito nublado, son nublados medios y altos que no nos dejarán lluvias. En la región montañosa central, ya bien decía Senén Domínguez, hace frío, bueno, y va a seguir haciendo frío durante las tardes y noches y en las madrugadas. Tiende a despejar aún más el fin de semana, entre mañana sábado y el próximo domingo, gran parte del día, estará despejado. Y sabemos que al no haber alguna capa nubosa que cubra el calor que se genera durante el día, se pierde rápidamente la atmósfera superior. Y las temperaturas caen drásticamente en la madrugada, pudiendo presentarse heladas severas al amanecer. Hay que extremar precauciones, las nieblas también estarán presentes. También reportan 20 grados en la capital del estado, una tarde pues se fresca en la capital. Y bueno, en el norte del estado también la temperatura se mantiene relativamente baja, 24 grados, el cielo está mayormente despejado. Vamos a ver la imagen de satélite, como les comentaba, nublados medios y altos que no nos van a dejar lluvias, únicamente mantendrán pues un poco oculto el sol. Esperamos que se mantenga así el día de hoy, ya para el día de mañana disminuyen aún más los nublados. Esperamos que, bueno, el viento siga siendo del noreste, sigue fresco el viento en la línea de costa. Esto, bueno, mantendrá las condiciones para cielos mayormente despejados en los próximos días. Esperamos que se mantengan las condiciones relativamente estables, por lo menos hasta el próximo domingo, que nuevamente el viento podría fijarse del norte y provocar aumento de nublados y del potencial para lluvias. Esperamos cielos despejados a parcialmente nublados el fin de semana en todo el estado de Veracruz, incluyendo la región montañosa central. La niebla estará presente las tardes y noches en la región montañosa central. Hay que extremar precauciones en la subida a Perote. La niebla es muy intensa y también en la carretera que va hacia Puebla por la zona de Córdoba y Orizaba, ya bajando esa zona, pues la verdad hay que extremar precauciones. La niebla estará presente y no descartamos lluvia muy ligera. Esto sería hasta el próximo domingo. Bueno, tendremos condiciones para que se mantenga esta situación. El frente frío que les comento se mantendrá sobre el norte, el Golfo de México. Es probable que quede estacionado sobre la parte media sur de Tamaulipas. Ahí quedará estacionado. No trae un sistema de alta presión, una masa de aire frío y seco que lo impulse. Ahí por lo menos hasta el próximo miércoles quedará estacionado. Y bueno, ya probablemente para el miércoles un sistema de alta presión empiece a moverlo sobre aguas del Golfo de México y provocar un evento de norte que no será tan intenso como el que acabamos de pasar. Pero bueno, provocará descenso de las temperaturas y es probable que para el próximo domingo por la noche aumenten un poco los nublados en el norte del estado de Veracruz, en la parte sur de Tamaulipas. Pudiese llover ligeramente. Así que lo saben, condiciones relativamente estables a lo largo del estado de Veracruz. Ligero viento del este y noreste. Y bueno, esperamos que las temperaturas se mantengan bajas al amanecer en las zonas serranas, nieblas en las tardes y noches. Y bueno, las temperaturas también bajas en la línea de costa al amanecer entre los 15 y 17 grados. Están ustedes informados. Buenas tardes, buen provecho. Y hay que recordar, parte del cambio climático es la deforestación. Hay que sembrar un árbol y cuidarlo. De reporte, bueno. Gracias. Gracias por ver el video.